19 de junio del 2023, lunes de la decimoprimer semana del tiempo ordinario. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. 20. Porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. 21. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. 22. A nadie damos motivo de escándalo para que no se burlen de nuestro ministerio. 23. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos. 24. Sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines. 25. Cansancio, noches de no dormir y días de no comer. 26. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad. 27. Con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. 27. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. 28. En medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. 29. Somos los impostores que dicen la verdad. 29. Los desconocidos de sobra conocidos. 30. Los moribundos que están bien vivos. 31. Los condenados nunca ajusticiados. 31. Los afligidos siempre alegres. 32. Los pobres que a muchos enriquecen. 33. Los necesitados que todo lo poseen. 34. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 35. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. 35. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. 36. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. 37. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. 37. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédale también el manto. 38. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con el dos mil. 39. Al que te pide dale y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. 40. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 41. Palabras del Santo Padre. 41. En el Evangelio de este domingo, una de esas páginas que mejor expresan la revolución cristiana. 42. Jesús muestra el camino de la verdadera justicia mediante la ley del amor que supera la de la venganza. 43. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. 44. Jesús no pide a sus discípulos sufrir el mal. 45. Es más, pide reaccionar, pero no con otro mal, sino con el bien. 45. Sólo así se rompe la cadena del mal, y cambian realmente las cosas. 45. De hecho, el mal es un vacío, un vacío de bien, y un vacío no se puede llenar con otro vacío, sino sólo con un lleno, es decir, con el bien. 46. Para Jesús, el rechazo de la violencia puede conllevar también la renuncia a un derecho legítimo. 47. Y da algunos ejemplos. Poner la otra mejilla, ceder el propio vestido y el propio dinero. 48. Aceptar otros sacrificios. 49. Pero esta renuncia no quiere decir que las exigencias de la justicia sean ignoradas o contradichas. 49. No. Al contrario, el amor cristiano, que se manifiesta de forma especial en la misericordia, representa una realización superior de la justicia. 50. Eso que Jesús nos quiere enseñar es la distinción que tenemos que hacer entre la justicia y la venganza. 50. Angelus del 19 de febrero del 2017 50. ¡Gracias!